videollamada hoy con calculo que la palabra más esperada es la palabra del intendente Mariano Ucet porque bueno, tras este brote que hubo el día de ayer, en realidad también el fin de semana, la gente está esperando por supuesto la palabra autorizada para hablar del tema. ¿Cómo le va intendente? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me imagino que es un momento bastante complejo, ¿no? Con muchas reuniones, muchos temas a tratar. Sí, fundamentalmente a ver, hemos sido arrasados por esta cantidad de casos que nos afectó en un punto neurálgico, un punto fundamental como es el sector de la salud, nuestro hospital, donde también el hospital naval está detectando algunos casos por esta cuestión del poliempleo, y donde también se triangula con trabajadores profesionales que prestan servicios en efectores de salud de la ciudad vecina de Bahía Blanca. ¿Ustedes tienen alguna conjetura de cómo, o alguna presunción de cómo se hace este brote en el hospital? Sí, bueno, desde la, o sea, en principio una de las cuestiones, las primeras cosas descartadas fue que fuera del área COVID. Los profesionales del área no fueron los primeros en ser detectados, después resultó de este brote más, de este hisopado masivo que hicimos en en el hospital, en donde recién ahí se detecta algún caso del área, pero llevamos muchos días sin tener un paciente internado, ya que teníamos una sola paciente internada en el hospital naval, este, y el resto había sido todo dado de alta, así que el virus, por ponerlo en un lugar, entró por alguno de las especialidades, por guardia, este, y también hizo lo suyo en el sector limpieza, donde, bueno, en función de las entrevistas hemos detectado algún descuido, por agotamiento, por cansancio, por, este, por confianza, tal vez el, el propio éxito de la ciudad frente al virus, hizo que todos nos relajemos un poco, y siempre insistí con esto, ¿no?, el único tipo acá que no se cansa de esta pelea es el virus, que está esperando que bajemos la guardia, y, y bueno, así ocurrió y se comenzó a propagar, primero un número de, este, enfermeros, personas de limpieza y médicos, ayer tuvimos este durísimo golpe, de encontrar, durísimo golpe que tiene que ver también, y esto hay que aclararlo, con que con los primeros casos del día lunes, al ser personal de salud, salimos a hacer un hisopado masivo, muy importante, en el hisopado de ayer, o mejor dicho, con los resultados que obtuvimos ayer, estamos hisopando mucha gente, en los resultados de ayer obtuvimos 19 casos positivos, pero también hay que decir que esos 19, 22 fueron casos negativos, y manteníamos 27 casos pendientes que se siguieron trabajando en el día de hoy, en el día de hoy ahora estamos lanzando el parte, podría adelantarles como primicia que en el número que estamos por informar en el balance del día de hoy, es de, y fíjense que locura, voy a decir, solo 5 casos, cuando hace unas semanas, este, realmente era toda una crisis para nosotros tener un caso, hoy, este, casi que celebramos, después de estos 19, celebramos que sean solo 5, pero de un número también muy importante de resultados negativos, son 16 resultados negativos, y de esos 16 hay 5 positivos nada más, esto más o menos que va a estar saliendo en las próximas horas, o en esta hora en la placa. Acá podemos tomar, diré si me capta, y si lo puede ver usted, Intendente, esta página Aeroterra, donde podemos hacer el seguimiento de las personas aquí en Coronel Rosales, bueno, acá nos aparecen 46 confirmados, o sea, ya van apareciendo de a poco, que, bueno, ahora ya tenemos un caso más, 5 recuperados, 5 personas en hospital, teníamos 4 hasta hace una hora atrás, de estas 5 personas que están en hospital, ¿cuántas están en el hospital Eva Perón y cuántas están en el hospital Naval Puerto del Grano? No creo que sean todas las personas que están en hospital, hay más, hay más. Hay más casos positivos en hospital, esto en este momento ahora con la actualización de la placa, tratamos de, por una cuestión de no confundir a la gente o que no se preocupen, esta herramienta que estamos viendo en pantalla, que es una herramienta que podemos ver en tiempo real cuando se produce la novedad, la tratamos de sincronizar con el comunicado que hacemos, porque genera mucha expectativa al momento la diferencia, y en esta hora, precisamente, como te adelantaba, que está por salir, estamos actualizando justamente este asunto. Sí, se cortó porque me parece que lo estaban llamando al intendente. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la llamada. Ahí estoy, ¿eh? Ah, bueno, buenísimo. Una pregunta que quería hacer, porque mucha gente lo pregunta también, ¿qué es movilidad permanente? ¿A qué se le llama movilidad permanente? Oh, oh, ¿se cortó? No, no, ahí estoy. Ah, bien. No sé si me escuchó, intendente. Sí, 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 sí. ¿Qué es movilidad permanente? Llegaste ahí. Sí, sí, bueno. ¿Qué es movilidad permanente? ¿Qué es lo que siempre nos pregunta la gente? Para que quien está escuchando pueda saber a qué se le llama movilidad permanente. Bueno, lo que pueden ver ahí, el amarillo, que es, a ver, esperen que no voy a mover los colores, voy a ver si pongo, si tienen un segundo, pongo mi pantalla así. Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Ahí estoy, ¿eh? Tenemos el total, es el número de la gente que está en seguimiento. El seguimiento es el total de personas que, de alguna manera, generan una carga laboral para el municipio, en cuanto a que hay alguien, algún profesional, que tiene agendada a esa persona y la llama diariamente. Entonces, de las personas que están en seguimiento, ahora vamos al detalle de desplazamiento. Bien. Seguimiento es la suma de los casos positivos, porque están en seguimiento, obviamente, internados o no internados, están bajo seguimiento médico. Las personas que están en cuarentena, que son aquellas personas que están ingresando desde afuera del país, que en este caso, hoy por hoy, son casos muy excepcionales. Nosotros, generalmente, porque se autodenuncia a quien ingresa del exterior o porque el Servicio de Migraciones, la Dirección Nacional de Migraciones, nos manda un parte en donde nos comunica que tenemos un ingreso de vecinos de la ciudad al país. Y también, entonces decíamos, movilidad permanente son, que en este caso hay 73, son, es un tipo de cuarentena especial. Son aquellas personas que tenemos que darle un tratamiento porque ingresan al distrito, vienen de, ya sea del exterior o de lugares, igual que en el caso de cuarentena. Son aquellas personas que si vinieran al distrito porque regresan a su domicilio, estarían haciendo cuarentena. Pero no vienen a su domicilio, vienen porque tienen que realizar un trabajo que es en el distrito y es impostergable. Bien. Acá. Ejemplo de esto es, por ejemplo, los trabajadores que vinieron por el tema para hacer su trabajo en los aerogeneradores. Claro, en el parque oílico. O en los poliductos, claro, en el parque oílico, en los poliductos de YPF. Claro. Que son personas que vienen de lugares donde se considera que hay circulación comunitaria. Entonces, estas personas, por 14 días, primero, bueno, ingresan con una, con un hisopado, si es que están viniendo, digamos, se considera médicamente, todo para ingresar al distrito. Pero así todo cumple. Una cuarentena de 14 días, en donde solamente salen para ir a su lugar de trabajo y se relacionan con ese núcleo que viene de ese mismo origen, con los que están también en desplazamiento. Bien. En esa movilidad permanente. ¿Se entiende? O sea, 10 personas que trabajan en grúas, bueno, o sea, 10 personas iban al parque oílico, trabajaban en grúas, no estaban en contacto con otros trabajadores que tuvieran, que ya estuvieran residiendo en la zona y durante 14 días hacen una dinámica muy particular, un protocolo muy exigente, donde van de su habitación del hotel a la combi y de la combi, por ejemplo, al parque eólico o al lugar donde les toque trabajar. Bien. Y desde ese lugar que les toca trabajar, otra vez a la combi y otra vez al hotel. Cumplidos los 14 días, ya entran en las reglas generales del aislamiento, o en este caso el distanciamiento que tenemos en el distrito. Claro, ya podrían entonces, una vez que hicieron estos 14 días, ya pueden ir al supermercado, ya pueden ir a comprar, siempre y cuando. Pasó hace poco, sí, pasó hace poco, nos llamaron, que ven los brasileros en el supermercado, bueno, era un grupo de técnicos que estaban trabajando en este formato de movilidad permanente y que habían cumplido ya los 15 días de esa cuarentena particular y por lo tanto habían sido dado de alta, digamos, de ese formato de cuarentena y podían desplazarse y, bueno, fueron al supermercado. Bueno. O pueden desplazarse con las reglas generales de cualquier otro. Claro. Bueno, podemos decir test pendientes, todavía quedan test pendientes, teniendo en cuenta que hoy se realizan, quedaban resultados de los 27 que se hicieron ayer, que teníamos como pendientes. Quedaban 27 pendientes, quedaban 27 pendientes, algunos ahora están bajando porque seguramente ya están algunas, están cargando los resultados y, como te decía, lo que el resultado final de esto va a ser, a la placa de anoche, estaríamos sumando 5 positivos y te había dicho 16 negativos. Pero hay nuevos pendientes porque se generaron nuevos hisopados. Bien. No tengo presente cómo quedaría el número de pendientes ahora. Va a quedar otra vez un número alto porque seguimos hisopando. Esto es un riesgo muy importante que corremos, Lucy, porque cuando uno define, y lo hemos hablado mucho con los profesionales de región sanitaria, cuando uno hisopa en un sector de salud, tiene altas probabilidades de encontrar de encontrar genes que justamente los detecta el mecanismo de PCR en personas sanas, en personas asintomáticas y que probablemente transiten la enfermedad sin síntomas y sin contagiar a nadie. Esto era un poco el consuelo que nos daba región sanitaria al tener este número tan alto. Y también fue la angustia de muchos trabajadores que estaban en perfecto estado de salud y se encontraron que por este test preventivo que hicimos para poder hacer un cerco epidemiológico en el hospital, se encontraron que sorprendidos con que eran positivos, no lo podían creer, porque estaban bien, en buen estado de salud y porque además venían practicando muy bien su profilaxis. Y esto sirve para para el resto de los comunes, los que estamos escuchando y hablando acá, vos, yo y todos los que nos siguen. Pequeños descuidos provocaron que se produzcan esos contagios. Pequeños descuidos. A los descuidos también más escandalosos, ¿no? Como puede ser cuando empezamos a hacer seguimiento sobre cada positivo, encontramos, tenemos que abrir un abanico como de 30 personas por caso, y encontramos confesiones de salidas, reuniones, mate, saludo con beso, ambientes donde no uso el ambiente cerrado, reducido, donde comparto con otras personas y no uso ningún tipo de tapabocas. Así que este, esto también nos tiene que servir para aprender, queremos que cuidarnos mucho y todo el tiempo. Bueno, es responsabilidad de cada uno, ¿no? Uno no puede estar haciéndole seguimiento a cada uno en la puerta de la casa, a ver si se reúne, si no se reúne. Realmente sería muy loco, ¿no? Que tengamos cada uno un policía en la puerta para ver qué hacemos en nuestras casas. La responsabilidad está en uno, cabe en uno, y bueno, nosotros somos artífices de lo que nos pueda llegar a pasar. Aquí cada uno tiene su responsabilidad y se tiene que cuidar. Yendo más al caso del hospital, ¿qué cantidad de gente perteneciente a salud se encuentra en este momento inhabilitada de trabajar? Mirá, en principio sería medio apresurado hacerte un balance, a ver si lo tengo por acá, hasta los 19. Por ejemplo, teníamos un número al día de ayer de los 19, tenía dos médicos, un administrativo, dos, tenía 12 personas que eran del lado de salud. Hoy hisopamos algunas, hoy tuvimos resultados positivos de algunas más. Y también hay algunos pacientes que contrajeron el virus. Ahora, las personas que no pueden trabajar es un criterio médico, o sea, una vez que se da el caso de un positivo, se comienza el seguimiento sobre ese caso particular, cuáles son sus contactos estrechos. Entonces empezamos a hablar de los contactos estrechos en el ámbito laboral. Lo que se pregunta en esa entrevista que se hace es sobre las conductas que tuvieron con esos contactos estrechos. cuánto tiempo se comparte, si el lugar es un lugar cerrado, si se tomaron las medidas de profilaxis, si hubo higiene de manos, si se compartieron alimentos, el distanciamiento. En función de todas estas cuestiones, con un criterio médico que yo no podría abordar, se determina si un caso es aislable o no. Lo que tenemos que tratar de ordenar ahora es que esto lo determina un médico. Yo no puedo decir que porque fui a la panadería donde antes de ayer fue un contacto que hoy sé que es positivo, yo me aíslo y le digo a mi empleador, me quedo en mi casa porque resulta que en la panadería fue mi hijo y como mi hijo vive en casa y hace dos días, no puedo hacer eso. Tiene que haber un profesional que así como emite una prescripción sobre un reposo por una sintomatología, en este caso no hay síntomas. Hay un criterio médico que establece que es conveniente un aislamiento. Eso también lo tiene que dictaminar un médico, porque si no podríamos quedarnos sin trabajadores de la seguridad, de la salud, de la banca, del comercio, porque a todos nos parece que estuvimos cerca. Lo que tenemos, si somos tan sensibles para pensar cuán cerca estuvimos y cuán expuestos estuvimos, un contacto estrecho, nos tiene que ser para mejorar nuestros cuidados al vincularnos con personas ajenas a nuestro núcleo conviviente. Intendente, con respecto a lo que pasó con los efectivos policiales, con el caso de este chico que se escapa del hospital, también eso nos trajo bastante inconvenientes. Se hisoparon a dos policías y 19 quedaron en aislamiento. ¿Qué novedades tenemos al respecto? ¿Tenemos resultados de estos efectivos policiales teniendo en cuenta que este paciente era positivo de COVID? No, hay dos policías que fueron hisopados pero no son parte de ese núcleo de aislamiento, creo. Y no estar equivocándome. Los que se aislaron preventivamente, en principio, se identificaron. No es que se aislaron. Lo pedimos a la policía, la identificación, digamos, el listado de los 19 efectivos con los que estuvieron cubriendo esa guardia y por lo tanto habría que contactar. El equipo médico llamó uno por uno, se entrevistó, no todos cubrían guardias de la misma carga horaria, no todos mantenían el mismo tipo de conducta. Los que iban por dos horas, porque como hay que hacer una guardia de 7 por 24, se iba cubriendo no con guardias uniformes regulares de 6 horas. Entonces, en función de la conducta de cada uno y en función de este... y en función también de la situación de cada uno, el tiempo que estaban, los médicos fueron estableciendo quiénes son los que hay que aislar y quiénes no es necesario aislar. Más o menos, estaba buscando el listado para poder dártelo con precisión, pero en principio creo que más o menos la mitad de los policías son aislables, no todos. Bueno, aquí hay una pregunta que no... Un poco menos de la mitad. Voy a una pregunta que están haciendo a través de la red social. Usted sabe que nosotros salimos a través de las redes y la gente puede preguntar. No tiene nada que ver con esto. Acá preguntan, ¿qué sanción le cae a los funcionarios públicos que estuvieron en la plaza? A ver, no hay funcionarios públicos municipales que estuvieron en la plaza. Yo ya me expresé en esto. Digamos, me parece que... A ver, si tuviéramos que sancionar a funcionarios públicos, concejales a... que se sumaron a protestas en la plaza por el tema COVID, acá hay muchos en la volteada, inclusive de la oposición. Me parece que esto puede poner en escena una cuestión política que no tiene nada que ver. Si me preguntan mi opinión particular, yo creo que no es momento para hacer una convocatoria en una plaza. Lo que se hizo en este caso fue una primera reunión ahí para subirse a los autos y hacer un banderazo, o no sé cómo se llamó, de recorrida en auto. Pero no me parece que es un tiempo oportuno para hacerlo, como no estoy de acuerdo con que se haya hecho, sobre todo en las ciudades donde hay mayor circulación del virus, donde estamos mucho más complicados. A ver, no había posibilidad de permanencia en los espacios públicos. Igual esto le cabe a todo el mundo la condena pública, básicamente. Pero no estamos deteniendo gente por estar en un espacio público. Cuando se trata de manifestaciones, obviamente siempre hay otro criterio. A mí me han prendido fuego el frente de la municipalidad, o hemos tenido en plena pandemia manifestaciones en plena municipalidad y en el Consejo Deliberante, y no salimos a meter preso a nadie. Yo entiendo la necesidad de expresarse, pero insisto, desde mi postura personal, con la situación que tenemos desde el 20 de marzo, no creo que ningún día sea oportuno para generar una convocatoria en un espacio público. Otra de las preguntas que llega... Hay hoteles para las personas aisladas, ya que sé de algunas que están en ese estado, pero su familia debe salir a trabajar. ¿Por qué no habilitaron hoteles, dicen por aquí? No, lo que estamos habilitando son un espacio para casos positivos, no para aislamiento, para aislamiento de casos positivos asintomáticos, lo que sería internación extrahospitalaria, con un seguimiento médico que no es de... Eso lo estamos ahora poniendo en marcha, además contamos, y en esto también quiero destacar, el acompañamiento en todo sentido de la Armada, en donde además de trabajar este tema, también hoy estamos pudiendo resolver algo muy importante, que es la derivación de las internaciones por guardia, que hoy no estamos recibiendo, las podemos trasladar, tengan o no tengan IOSFA, el municipio se hará cargo de los gastos, pero ya contar con el efector, sobre todo en la situación que también está pasando el naval, que está conteniendo, tiene su área COVID, también con algunos pacientes internados, así que esto lo estamos trabajando en conjunto, como el tema del alojamiento de positivos no hospitalarios. Bien. Intendente, teniendo en cuenta la situación del hospital, me está diciendo que no reciben personas para internar de alguna otra patología que no tenga que ver con COVID, o no están internando a nadie. No, no, no estamos recibiendo, generando internaciones, obviamente, digamos, las programadas, las que no son de urgencia, se postergaron, y las que surgirían por una urgencia, supongamos un politraumatizado, que ingresa por guardia, y que a criterio médico se recomienda la internación, en este momento, hasta que reordenemos el hospital, no se está dando la internación clínica, sino que esto es lo que tenemos articulado con el hospital naval, en donde podemos hacer esta derivación. Esto, la verdad, que ha sido un apoyo muy importante. Una tranquilidad, así no la usemos, digamos, esto es muy importante. ¿Cuándo creería usted que estaría...? Hubo decir que no hubiera podido tomar si no contáramos con esto. ¿Cuándo creería usted que puede estar en condiciones nuevamente el hospital municipal para realizar las actividades normales? Bueno, en principio estamos recogiendo heridos, digamos, ¿no? Porque tenemos los positivos que tenemos, por eso estamos hisopando, para que los negativos vuelvan a su trabajo, para que las personas de limpieza vuelvan a su lugar de trabajo. En esto, también hay que decir, en esta compulsa que estamos teniendo con el gremio, desde que asumió la nueva comisión, no nos está ayudando mucho el gremio, porque mientras nosotros tratamos de establecer que el criterio de aislamiento lo fija un médico mediante una prescripción médica, el gremio invita o incita a que nadie vuelva a su puesto de trabajo. Con lo cual está diciendo a todos los puntaltenses, señores, ustedes no tienen más salud en puntalta. Así que estamos en esta pelea interna, que no es contra el virus, estamos tratando de que la gente que ya dio negativo, que es asintomática, que no tiene ningún tipo de inconveniente, tiene que volver a su puesto de trabajo para mantener la limpieza del lugar, para brindar los servicios de enfermería y los servicios médicos. La verdad que también, así como más allá de esto, también aplaudo de pie a muchos enfermeros y médicos que hoy se han acercado, que están volviendo al hospital, aún a la espera de resultados, o que los tuvimos que parar porque están necesitando o están planteando volver al trabajo con todos los cuidados, aún siendo positivos. Es gente que está haciendo un aporte muy valorable. Bueno, y para que la gente se quede tranquila, lo queremos escuchar de su voz, intendente, los empleados del hospital, ¿tienen todos los elementos de seguridad que necesitan? Al personal del hospital se le dio los elementos, se le dieron las capacitaciones, también hubo que hacer las observaciones cuando no se cumplía con los protocolos, por eso también la angustia para muchos. Así que capacitaciones y material siempre estuvo disponible. Eso no es, estamos haciendo una desinfección general, más allá de la limpieza habitual que se hace, que siempre es con productos desinfectantes. Y yo creo que hasta la tirada de orejas, cuando algo funcionaba mal, también era un elemento más que le aportábamos al trabajador, no era para que nadie se ofenda ni se enoje, sino era para corregir esto. Pero los materiales, se proporcionaron los materiales, se brindaron las capacitaciones, que es lo más importante. Y con todo esto hecho, igual se metió el virus como pasa en gran cantidad de los efectores de salud del mundo, diría, ni siquiera de la Argentina o la provincia de Buenos Aires. Los efectores de salud son los lugares más vulnerables, en donde aparece algún pequeño caso, se propaga, hay que estar muy atento, en realidad los mayores rigores se cumplen cuando las curvas son elevadísimas, porque realmente hay pánico a contra del virus. Acá estábamos un poco relajados. Así que esa es la realidad. Intendente, teniendo en cuenta ya la última, que se viene el Día del Amigo, ¿qué le dice usted como nuestro jefe comunal a los vecinos de la ciudad, para este próximo 20 de julio, domingo 19, que seguramente muchos van a querer juntarse? Bueno, hoy las reuniones están prohibidas, estamos diseñando un operativo de seguridad con la dirección de seguridad, con personal policial, para hacer lo que no tendríamos que hacer, que es destinar esfuerzos a preservar la propia salud de la gente, porque la verdad que lo que le decimos a la gente normal, no tengas vergüenza de decirle a tus amigos que no vas a ir a la reunión, no tengas vergüenza de ponerte la gorra, como decían los amigos, y de recomendar que dejar esta reunión para un poco más adelante. Es muy difícil en una reunión de amigos, aún con menos de 10 personas, mantener los cuidados todo el tiempo. Las comidas se extienden en el tiempo, uno no come con el barbijo puesto, el momento de la comida, supongamos que seamos los más prolijos del mundo y estamos con el barbijo mientras no comemos, el momento de la comida se extiende a una hora y este es un momento, es un tiempo en el que es el tiempo necesario para definir eso como contactos estrechos y que al otro día, o a la semana, como ha pasado esta semana, uno darse cuenta que una persona que estuvo en esa reunión fue un caso positivo. Y ahí entramos todos en pánico, todos en guerra, empezamos a comunicarnos con nuestro empleador de que no podemos ir a trabajar, los convivientes de esa familia también tienen que hacer lo mismo, porque el responsable de mi marido fue a una reunión, porque cuando todo se pone mal, todo el mundo empieza a tirar la pelota afuera, entonces el responsable de mi marido, el responsable de mi hijo, el responsable de mi papá, y entonces empieza a generar un caos que es que tiene un empleado menos la policía, tiene un trabajador menos el banco, tiene un trabajador menos la base, porque fue a un asado. Y aún lo que dicta también el protocolo cuando son trabajadores no esenciales, es que una vez realizado un test, después de un contacto estrecho, también debería mantenerse los 21 días de aislamiento. Con lo cual esto provocaría un caos muchísimo peor que las fases 1, 2 o 3, que son las peores, digamos, que tienen estas políticas de aislamiento. Bueno, todavía, y esta sí, prometo que es la última, todavía la mamá del personal de seguridad no fue dada de alta, ¿no? No, no, al momento no, se encuentra muy bien de salud, su salud es muy buena, fue hisopada hace unos días, y el resultado aún se mantiene positivo, esto también en algunas reuniones se me ha explicado que el virus contiene distintos genes, genes, justamente uno de los genes que más perdura, es uno que no es contagioso, que no provoca síntomas, pero es el que más perdura. Entonces, se da esta situación de pacientes que, pasado los 20 días de contenido de los primeros síntomas, pasado la instancia más aguda de la enfermedad, pasados 10 días de terminados los síntomas, y en perfecto estado de salud, aún tienen que pasar 20 días para que el PCR dé negativo. En este caso, como es una persona de riesgo, se le va a dar el alta con el PCR negativo, cosa que hasta ahora no ocurrió. Bueno, Intendente, le agradezco por su tiempo, podemos confirmar que tenemos 5 casos más en el día de hoy, ya es la data que ya ha llegado, es lo que nos vamos a encontrar más tarde con la plaquita. Y bueno, esperemos que esto pronto pase, porque realmente es como que arrasó en Coronel Rosales el COVID, teniendo ya 50 casos positivos. Estaremos llegando a 49, creo yo, con esto. Bien. Esperemos que pase pronto. A 50, sí, sí, llegamos a 50. Bien. Llegamos a 50 casos en el día de hoy, y esperemos que, bueno, se recuperen pronto o rápido. Son 50 acumulados, ¿no? No son los activos. Claro, serían 5 recuperados. Son 45 activos. Exacto. Bueno, muchas gracias, Intendente. ¿Algo más que usted quiera decirle al vecino? No, transmitir, no digo tranquilidad, porque no es un momento para estar tranquilo, es un momento para estar alerta, para estar muy atento, pero no para volverse loco, no porque fui a un negocio donde alguna vez estuvo una persona. Evitar esta situación, ¿no? Evitar esto que una semana después me tengo que andar sacando cuentas, a ver con quién estuvo y con quién no estuve. Si yo estoy con mis personas convivientes y con mis compañeros de trabajo con las mejores medidas de profilaxis y a lo sumo voy a hacer alguna compra, puedo vivir tranquilamente y me pueden dar la peor noticia de mi entorno que yo puedo dormir tranquilo. Bien. Muchas gracias por su tiempo, Intendente. Sobre todo, perdón, sobre todo para aquellas personas que hoy no tienen que prestar un servicio esencial de alto riesgo, ¿no? Esto para incorporar esto, ¿no? Porque el pobre personal policial que se le escapa y le entra el virus porque está expuesto, porque por ahí detiene a una persona positiva, bueno, es en el cumplimiento de su función y tantas otras profesiones que están altamente expuestas. Bueno, esperemos que todos sepan cuidarse y que respeten también esto, ¿no? Del trabajador esencial que sí o sí tiene que salir a trabajar y que aquella persona que sale simplemente por diversión, en este momento más vale quedarse en casa, ¿no? Sí, 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 sobre todo ahora. Muchas gracias, Intendente, por su tiempo. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, era el Intendente Mariano Ucet hablando, por supuesto, de esta situación del Hospital Municipal de Vaperón, haciendo una recorrida, ¿no?, por varios temas, lo que sucedió con los efectivos policiales también, teniendo en cuenta lo que sucedió con este paciente que se escapó del hospital y que, bueno, el día de ayer tuvieron que irlo a buscar. Fue encontrado en la calle Formosa al 800 y tiene una medida judicial. Realmente esto es un tema, ¿no?, porque esta persona ocupa y demanda mucho personal para su cuidado. ¡Gracias, Intendente! ¡Gracias! Gracias.